Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie. En nuestro capítulo anterior, reorganizamos nuestras fuerzas para tratar de soportar un contraataque de los Altos Elfos. Isilvar logró defender el puente. Ya estamos con la infraestructura necesaria para entrenar algunas unidades y reentrenar algunas unidades, pero ahora tenemos que esperar a la primavera. Entonces vamos a empezar a reconstruir nuestra fuerza para continuar nuestra ofensiva sobre Birka, en lo que otro ejército de los Altos Elfos marcha el recorrido hacia nosotros. Ya habíamos revisado la construcción, el entrenamiento, nuestros agentes. Tenemos aquí esta invasión de Slanesh contra Norland, defienden con Sons of Manan, con marineros de Norland. Pero el ejército de Slanesh trae algunos trolls del caos y tiene refuerzos con ogros y demonets. Entonces, veremos cómo reacciona el imperio. Y cayó. Entonces tenemos ahí a un aliado apoyándonos en la cobertura mientras nos enfocamos en los Altos Elfos. Roderigo del Monte, otro mercenario del imperio, está muerto. Nuestra economía se ve más o menos bien. Aún no podemos reentrenar a nuestros Raiders. Ah, no, apenas se está construyendo. O necesitan más turnos para estar disponibles. No, no, necesitamos más turnos para que estén disponibles. Y ya viene nuevamente esta fuerza. Pero bueno, no es mucha amenaza. Pero aún no podemos reclutar dos turnos. Yo quería mejorar nuestra economía. Para parecer, vamos a necesitar construir esto aquí. Aquí tenemos una flota de Sench con los grandes terrores alados. Y una flota de Slaanesh con las naves infernales. Nos vamos a lanzar el ataque contra los de Sench, que están en cara con nosotros, y apoyarnos en la flota de Slaanesh. ¡Oops! Apenas ganamos y perdimos un barco. Pero bueno, ya se debilitaron. Me preocupa en dónde anda el otro ejército, el que tomó Seltis-Lisk. Ahí vamos a seguir aguantando. Ya nos reforzamos un poquitito. Y aquí esperar a que nos dé la opción. Agentes. 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 Los hombres bestiales controlan ahí Hoagland, pero no por mucho tiempo. Y se lanzan al ataque, confiados en su superioridad en arqueros. Cuatro unidades. Pero bueno, los vamos a esperar con tres baterías de cañones infernales. ¡A la batalla! Estamos de regreso. Vamos a iniciar el despliegue. Vamos a colocar... ...nos de este lado. Uno de este lado. ¡Listos aquí nuestros misiles! Nuestra infantería. La caballería ahora vamos a desplegarla por los flancos. Estos jinetes aquí para que apoyen en el fuego de los ballesteros. A la batalla. Un cañón dispara aquí. Un cañón aquí. Y un cañón aquí. ¡Aquí! Ah, sí matamos a alguna unidad que estaban aquí escondiéndose. Vamos a empezar a disparar del centro. Vamos a abrir la formación de nuestros ballesteros. Y prácticamente está destruido el 30% del ejército enemigo. Vamos a acuestarlos en los arqueros, que son los que se van a quedar detenidos pronto. Vamos a acuestarlos en los arqueros, que son los que se van a quedar detenidos pronto. Y aquí no pasarán. Alto a los cañones. Ya no sé si miren estos se retiran. Que disparen a estos. ¡Vamos a acuestrar! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya faltan menos por romperme. Solo espero que no se queden parados. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestra economía Podríamos quizás Construir algo Armo Lanzas Ranger Vamos a poder contratar Shades Ya vamos a poder Contratar Cold Wands Vamos por esta Para los Corsarios del Arca Negra Y avanzamos Al siguiente turno Seguimos explorando aquí Territorio del Imperio Vamos a explorar un poco Hacia el sur Parece que Talaveclan no está tan débil Como otras Norland ya se volvió hereje Ante las pérdidas Completamos un puerto Fallamos la misión de tomar Un asentamiento rebelde Que no nos hubiera sido de ninguna utilidad Y que no teníamos las fuerzas Para derrotar Esta ciudad soporta Hasta 10 unidades Tenemos 3, 6 7, 8 Creo que ya para el próximo turno Si podremos reentrenar A nuestros jinetes Dos turnos más Para poder reentrenar Allí Infantería Ah ya nos desembarcaron aquí El Archimago Con una unidad De magos De magos I grow weary Of this land Sweat Shall be my footsteps What is it Death Come to you Solo le quedan 3 Y ya es menos Digo no quería perder el tiempo entrando y peleando con estos Ahorita los eliminamos Que se unan a un ejército más decente Para que valga la pena eliminarlos O no Una nueva invasión Y es que nadie ha tomado esta fortaleza Necesitamos que se tome esta fortaleza Y esta fortaleza para detener las invasiones De los altos elfos Bueno, improvisamos Marienburg, Abno Campamento Entrenamiento Menos 5000 Vamos a ver si podemos colar Para una unidad de Brujas de Kane Y pensaban pues podríamos por ahí saquear Fazbear o Erlag Pero realmente no están muy desarrolladas Entonces tampoco entrar a destruir Nos Generaría mucha riqueza ¿A dónde se fue a desembarcar ese ejército? No sé, parece que se dije a esta zona Bueno, partimos de Marienburg Y ya podemos reentrenarlo Si Bueno, lo que está en la lista Me parece que sí es lo más Urgente Y lo demás poco a poco Entra unidad de caballeros gélidos No, todavía no Un turno más ahí Volvemos a nuestro puente Pues sí, empezamos Pero ya se volvió a meter aquí la flota De los altos elfos Y este también trae ejército Es una nueva Se complica otra vez La situación Hay que ver en dónde desembarcaron Esos dos ejércitos De los altos elfos Alguien entrenó Alguien contrató a Piratzo Y a su legión perdida Nos solicitan tomar Fazbear Y nos recompensarán Con algunas de las mejores unidades disponibles A lo mejor eso vale la pena Porque hay una pequeña Pequeña posibilidad De que pudieran ser Hechiceras Aunque no lo creo Probablemente sean caballeros O brujas de Kane Este excelente Este excelente Bien, esa flota se quedó ahí La otra con un ejército Está aquí Esperemos que no los desembarquen Que se confunda Vamos a mantenernos en ese puente Ahí está nuevamente Esta flotita De Sench Vamos a meter la nuestra Al puerto Vamos a colocarla aquí Para inhibir el movimiento De esta otra Este es el problema De la nuestra Verdad No Bien Allá están estos jinetes Vamos a enviarlos Vamos a enviarlos A Arnau Y teníamos otra flota Me parece que entonces no Tal vez si reclutamos En la unidad En Equipo 600 Vamos a enviar estos barcos Para acá A subir estos jinetes Y en el próximo turno Los movemos Para desembarcarlos Y ahí tenemos un buen bloqueo Para que no se nos cuelen Barcos de los elfos Hacia el sur Aunque tienen En el mar de las garras Tienen bastantes Espero que no se nos junten Los que vengan Desde el norte 3, 6, 7, 8 Vamos, 2 3 Ah, no 3, 6, 7, 8 9 Y 10 9 y 10 Es lo que estaba pensando 3, 6, 7, 8 9 y 10 Con eso volvemos a completar La guarnición de Marienburg Y seguimos en desarrollo Este es Solamente Dos unidades Entonces Hasta ahí Estas creo que Primero las vamos a poder Entrenar aquí En que ahora que lo pienso Ni siquiera sé En donde Ah Es el altar De los sacrificios El que nos permite Entrenar a las Hechiceras A las brujas De Kain Vamos a conocer A todos los sacrificios Ahí No nos alcanza Y ahora sí De nuevo Que intenten pasar Si pueden Ay no movía los jinetes Se me pasó Estaban listos Y ya con esos jinetes Y algunas unidades Reentrenadas Podemos ir Por Birka Ahora que están Débiles todavía Los altos elfos Tienen un par De ejércitos Por ahí Pero aún Están embarcados Tenemos tres 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 Vamos por uno más Para completar la defensa En las murallas Si hace falta Estos ya están Los que son Disponibles Aquí nos permite De A En la casa De la lanza En la casa De los corsarios Esta nos permite Hasta cuatro unidades Lanzas Tenemos lanzas Aquí Si Ya están Reentrenadas Ya están Reentrenadas Y si podemos Entrenar Otra unidad De lanzas O esperamos Al siguiente turno Que sean No Si Vamos a necesitar Esas lanzas Ya los atacamos Nosotros Voy a esperar un momento Porque ya no me da Tiempo de liberar La batalla Quiero terminar De revisar Ahorita que tengo La idea Si Vamos a atacar a este ejército Y luego a marchar Sobre Virca O a mover Nuestros barcos A esta posición Embarcarnos Y cruzar Creo que es más rápido Porque si marchamos Hay que rodear Todo esto Y si nos embarcamos Desembarcamos Atacamos Y enfrentamos A estas unidades Aunque aquí Vienen algunos Magos Tres Sería mejor Enfrentarlos En el poblado Tienen caballería Esto es caballería Guardia Fénix Guardia Fénix Entonces En el próximo capítulo Atacaremos A Giraton Nos embarcamos Desembarcamos Y atacamos A Hathill El Archimago No se lo pierdan Hasta la vista